Bueno, por esta nos vamos despidiendo, muchas gracias. Yo sé que el frío está un poquito incómodo y le damos las gracias por venir y pararse ahí con este frío. Así que la casa de Ñapel está para servirle. Yo me lo bendiga. Nos vemos la próxima. Sí, señor. Con esto nos vamos. Y baila. Los banderos adelante para que ustedes se curen. ¿Dónde están los que trajeron instrumentos? Bien. Chembo, saca el bandero. Chembo, saca el bandero. Bien. Vamos arriba. Salve, Ignacio. Salve todo. Cuida. Baila, baila, baila. Baila en la pez, baila con gollo. Baila, baila. Baila en la pez, baila. ¡Gracias! 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 Bueno, me da una idea para presentar a los muchachos del grupo, empezado por el extremo izquierdo, allí en la cámara, nuestra fotógrafa oficial, Sonia, Guedes, de un gol de Carolina, el presidente de San Señor, Martito Vecina, directamente desde el millón, el buscador, Mati Vega, y a lo mismo el público, Carlitos, y a lo mismo el público, luchando el 25 de los pequeños, el del преимélago al presidente del really great Manly, el presidente de San Francisco, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!